Juan el Bautista, para hoy, nos da una enseñanza urgente para que cada uno de nosotros la retomemos. En primer lugar, Juan es un anunciador. En términos de hoy podríamos decir que es el influencer, pero un influencer para que se anunciara al pueblo la venida del Mesías, la profecía. En segundo lugar, miremos qué fue lo que él enseñó. La prosperidad, las vanidades del mundo, como el querer tener la satisfacción para nuestro ego, bienes materiales, no, señores. La predicación de Juan el Bautista durante su ministerio fue el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hoy nos falta mucho predicar esta doctrina. Tercero, un confrontador tremendo. Tercero, mire, reprendió a los fariseos y no con palabras así como suavecitas, no, señor. Nelson lo indicó, generación de víboras. Le dijo a los fariseos, no le dijo, hermanito, venga, que es que Dios es bueno y va a enviarnos un Mesías. No, los confrontó. Cuarto, necesitamos esa confrontación y esa firmeza hoy. Cuarto, su estilo de vida. Él estaba en el desierto, vivía en el desierto, tenía un traje inusual. Su alimentación también no era la de él, propiamente los fariseos. Pero, él proclamó la venida del Mesías como un heraldo, como ese proclamador a todo el pueblo y especialmente al fariseísmo. Quinto, inflexible, un hombre intrépido, un hombre que tenía claro su ministerio. Y se lo dijo así en su carita a todos, ustedes son unos hipócritas. No se venció por la persecución o porque hablaran mal de él, porque él tenía claro que tenía que cumplir la misión que Dios le entregó, no los hombres. Y otra, sexta, bueno, su gran humildad, con fundamento en la verdad, porque él dijo a sus discípulos y a los demás, yo no soy el Cristo. Y esa frase que siempre debemos recordar, él dijo, no soy el Cristo, soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué era lo que aclamaba? Arrepentimiento y la venida del Mesías.